Durante 35 minutos estuvieron cerradas las operaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La razón, un globo de helio voló sobre la pista norte, lo que obligó a las autoridades aeronáuticas a implementar medidas especiales. Un extraño elemento afectó las operaciones del aeropuerto internacional El Dorado durante las primeras horas de la mañana. Una primera versión señalaba que un dron sobrevoló alrededor de 20 minutos de la pista norte sobre la base militar de Catán, versión que fue aclarada señala que se trataba de un globo de helio. Después de recoger los testimonios, después de ver la trayectoria, ver las corrientes de aire, ver la forma en que se desplazaba, pudimos concluir que se trataba de un globo de helio. Durante 35 minutos las operaciones aéreas fueron suspendidas para evitar alguna emergencia. Siempre en el área de operaciones de un aeropuerto cualquier objeto que cruce, que no esté controlado, que no esté a la vista de los pilotos, pues se informa. Para fortalecer la seguridad y evitar la entrada de objetos extraños, la Fuerza Aérea está a la espera de la llegada de equipos especiales para su detección. Es unos sistemas de detección donde ya no es solo con la observación visual, una detección electrónica. Hasta la verificación que no había ningún elemento en la pista El Dorado, la operación aérea volvió a la normalidad. ¡Gracias!